Madres de familia del jardín de niños Octavio Paz Lozano de la zona escolar 0055 pertenecientes al sector 13 tomaron las instalaciones del plantel ante múltiples consignas y asuntos que desean sean analizados por las autoridades competentes. Dijeron que exigen que se les rinda cuentas claras de los ingresos de ese plantel, pues hasta el momento se ignora en que se aplican los recursos que ingresan a esa institución educativa, entre otros puntos. Nosotros solicitamos ante la directora la rendición de cuentas, ya que nunca nos ha rendido ninguna cuenta sobre los beneficios de la sociedad de padres de familia. Necesitamos que ella nos rinda cuentas siempre de los ingresos de lo que entra, porque nosotros tenemos conocimiento de que entran beneficios federales, estatales y municipales. Nosotros solicitamos que la sociedad de padres elija a su comité. Solicitamos también el cambio del personal de cocina, ya que ellos tienen como de tres años fungiendo las mismas personas. Los padres de familia también solicitamos una auditoría hacia la maestra, hacia la directora. Y está tomada la escuela desde las seis de la mañana, los padres de familia tomamos esa decisión. Señalaron además que el asunto del manejo de recursos no es tan importante como el punto de las condiciones en las que sus hijos ingieren sus alimentos, ya que algunos se han enfermado constantemente del estómago. Pues que nos dé una respuesta, una solución. La problemática de los baños también siempre están bien sucios. A los niños los tienen ahí comiendo en el piso. No hay una mesita, un jardincito o algo donde los niños tengan su refrigerio en la limpieza. Pues pura enfermedad desacarrean con eso. Sí, del estómago calentan. El mío seguido se me enferma del estómago. Me lo llevo al doctor y vuelve a venir al kinder y se me enferma. Pero yo no sabía que se ponen en la cancha y dice una señora que ella pasó a las 10 de la mañana y vio que se le caen las galletas, las manzanas, así las recogen y se las meten a la boca. ¿Por qué? Porque no hay un lugar estable, una mesita con sillitas y todo para que ellos puedan comer. O sea, no pueden estar tirados ahí. Si no les pagas 10 pesos el lunes, el martes y todas las semanas te lo dejas sin comer. El niño no tiene la culpa. Precisaron que están dispuestas a permanecer en plantón hasta no tener respuesta de las autoridades competentes para dar una solución inmediata a sus demandas. El kinder fue tomado desde las primeras horas del día, por lo que no permitieron el acceso de la directora y maestros a ese plantel, dejando sin clases alrededor de 191 estudiantes. Gracias. 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 Gracias.